Hola amigos, bienvenidos a Unibike. Estamos en el stand de Quert. Voy a presentar un poquito las novedades de la marca para el año 2015. Como anexo os voy a enseñar este modelo, modelo de carbono, montado todo en XTR-XT, con material KCNC potencia mañana y tija, Shenzel Italia SLR, horquilla Fox y unas ruedas Progress, modelo XC de Evo. Es un modelo que se ha hecho para la competición, cuesta en 9,5 kg y esperemos que gane muchas carreras este año. Os voy a presentar la gama 29, que consta de tres modelos de cuadro, modelo CXR, modelo PIC, modelo Mission. El modelo CXR cambia este año en la decoración bastante importante y los colores mate. El cableado es interior, dirección 1,5 o 1,8 y montamos tres modelos. Estamos hablando de bicicletas para iniciación, vamos, bicicletas hasta 800 euros. Espero que os gusten los detalles muy mimados de la marca. Aquí tenemos el modelo PIC en 29, constando también de cuatro montajes. Este es montaje intermedio, estamos hablando otra vez de bicicletas de iniciación y pocos cambios en este modelo para el año 2015. Un modelo que ha traído bastante éxito en 2014, esperemos que funcione igual en este año 2015. Luego pasamos a una novedad, que es los cuadros, primer precio en 29. Estamos hablando del cuadro Mission. Lleva bastante novedad, es una novedad que traemos porque partíamos el año pasado del 29 de PIC y aquí tenemos bicicletas de primer, primer precio para gente de recreo desde 350 euros aproximadamente. Este modelo concretamente, freno mecánico, 21 velocidades, horquillas sin bloqueo para el que utiliza la bicicleta el domingo de una forma esporádica. Modelo FXR de 27 y medio, como su hermana de 29, todos los modelos de Cuer se duplican en 27 y medio y 29. Los mismos montajes, los mismos cuadros y todo lo que hacemos en 29 lo duplicamos en 27 y medio. Sabemos que hay que apostar por las dos medidas de rueda. Todavía no está definido lo que es la rueda que se quedará o a lo mejor convivirán las dos y para los dos públicos que hay en este momento en el sector del mountain bike, apostamos por los mismos modelos en 29 y los nuevos modelos en 27 y medio. Presentamos una de las novedades bastante importantes que presenta la marca este año, que es la motorización de toda la gama. La opción que damos a los clientes es poder montar un kit eléctrico a cualquier modelo de la gama compuesto por 25. Tienes diferentes opciones. En un primer momento tienes el kit básico que se compone de una batería de 8,8 y un motor de buje trasero de 36 voltios con un display que trae información del motor. Esta bicicleta tiene autonomía a partir de 30 kilómetros con cinco niveles de asistencia. Depende del nivel de asistencia que se utilice, tiene una durabilidad de kilómetros u otra. Dentro de esta gama de bicicleta tienes la opción de una batería de 8,8, una batería de 10,4 y una batería de 12,2. El segundo modelo que presentamos es el modelo Trion, modelo de motor Trion, que es este modelo de aquí, que a diferencia del anterior incorpora la centralita en el mismo motor. De esta manera simplemente en el motor con la centralita integrado sube únicamente el cable lo que iría la batería que va en la bolsa de sillín. Costa de menos artículos, motor también de 36 voltios y lo que hacemos es eliminar lo que es cableado. Como tercera opción presentamos la estrella, que es el motor central. Estamos hablando de que es el motor más demandado que hay ahora mismo. También es el motor más caro. Pero bueno, con estas tres opciones de motorización y opciones de batería de 8,8, 10,4 y 12,6, disponemos en total de una gama de 150 bicicletas para poder ofrecer al mercado. Además de lo que os he presentado, la gama dispone de gama baja en 26, tanto hombre como mujer, bicicletas infantiles, rueda 24, modelos de paseo, bicicletas infantiles, que es una estrella de la gama en aluminio en todos los modelos de ruedas desde 14 hasta rueda 20, máquinas de spinning, triciclos, tandems y modelos que siempre hemos tenido en la marca para todos los segmentos. Espero que os haya gustado la colección y me despido vosotros. Un saludo. ¡Gracias!